Muchacha de 15 años Busca tu marido Muchacha de 15 años Busca tu marido Ya hay viernes de invierno Ahora y hace mucho frío Ya hay viernes de invierno Ahora y hace mucho frío Hay que tira y tira Hay que tira y jala Hay que vuelve y tira Hay que vuelve y jala Hay que tira y tira Hay que tira y jala Hay que vuelve y tira Hay que vuelve y jala Muchacha de 20 amores Y conmigo 21 Muchacha de 20 amores Y conmigo 21 Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Ella tiene amantes Y pide diamantes Ella tiene amantes Y pide diamantes Ella tiene amantes Y pide diamantes Y nunca se casa Es una diablaza Muchacha de 15 años Busca tu marido Muchacha de 15 años Busca tu marido Ya hay viernes de invierno Ahora y hace mucho frío Ya hay viernes de invierno Ahora y hace mucho frío Hay que tira y tira Hay que tira y jala Hay que vuelve y tira Hay que vuelve y jala Ella tiene amantes Y pide diamantes Y nunca se casas Es una diablaza Y nunca se casas conmigo Y nunca se casas conmigo Así de abajo Y nunca se casas conmigo Solo Te casas conmigo Ox inconvenientes Y nunca se casas conmigo El revés de razón Si no te casas conmigo Ay que vuelve y jala Sea caro Gracias por ver el video.